Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, había muchos rumores, muchas personas que decían que la revancha no iba a ser inmediata, que Joshua estaba totalmente destruido, que no iba a pasar absolutamente nada en el resto del año, pero ya sabemos que la segunda parte de la pelea entre Andy Ruiz y Anthony Joshua va a ocurrir de todas a todas. Ya hoy Anthony Joshua hizo efectiva, firmó el contrato donde activa la cláusula de revancha automática. ¿Qué significa esto? Significa que él no va a tomar ninguna otra pelea, ni que Ruiz puede tampoco tomar ninguna otra pelea. Ya acaba de informar Eddie Hearn que todo está completado y que la pelea va a tener lugar en algún momento de noviembre o diciembre. Generalmente va a ser noviembre y fue interesante porque en septiembre, se espera que sea a fines de septiembre, va a ser el combate entre el cubano Luis Ortiz y Deontay Wilder. Y en noviembre entonces la pelea de revancha, que posiblemente va a ser la pelea más esperada del año, entre Andy Ruiz y Joshua. Bueno, entre todo esto, bueno, esperar en enero, si es que le gana Ortiz o si Ortiz le gana Wilder, la pelea entre uno de estos dos gigantes contra Tyson Fury, que ahora el 15 pelea contra Tom Schwarz. Se sigue moviendo todo esto en torno a la división máxima, pero lo bombeo del tema es que es lo que debía pasar. Esta revancha automática es lo que debía pasar, porque si Anthony Osha pedía más tiempo o decidía enfrentar a otro oponente, lo perdía todo. Todo ahora mismo está bastante perdido en el mapa, pero él sabe que de haber tomado otro rumbo, de haber esperado demasiado tiempo, hubiera levantado muchísimas barreras de dudas sobre su estado físico y mental, sobre todo el estado mental, psicológico, la fortaleza del ánimo, del alma del guerrero. Pero ha hecho bien el inglés hacer automática esta cláusula de revancha. Sabemos que Ruiz quiere ir a hacer la pelea en México, pero va a ser complicado. En un mundo ideal, sería justo. Si él fue a Nueva York y le ganó a Joshua, sería justo que él tuviera su pelea en México. Pero tenemos en cuenta que los que hacen aquí la pelea, los que son los dueños del negocio, son la gente de Dazón y de Dijern. Y estoy casi absolutamente convencido, por lo que le escuché a Dijern, que esta pelea va a tener lugar en el Reino Unido. Y posiblemente tenga lugar en el Wembley Stadium. Esto para nada dice algo que vaya en contra del mexicano. Creo que el mexicano o el México-americano está acostumbrado a pelear en lugares adversos, en lugares donde la multitud es contraria a él, como lo pasó el sábado pasado en el Madison Square Garden. Pero va a ser sin duda interesante, interesante, cada día que pase de aquí a la revancha en noviembre, la evolución de ambos campeones, o de ambos guerreros. La evolución de un hombre que se levantó a la nada y lo tiene todo ahora, y a un hombre que lo tenía todo, estaba en la cima, y ahora está en la nada, está en el punto más bajo de su carrera. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay algún cambio en la esquina de Joshua. Hay mucha gente pidiendo que Robert McCracken, que es el entrenador de Joshua desde los tiempos amateurs, pues dé un paso a otra esquina, o permita al menos que haya otra voz diferente en la esquina de Joshua. En el caso de Ruiz, todo está bien, todo está perfecto, viviendo un momento increíble. Y me imagino que si Ruiz no quiere ir a Inglaterra, o no quiere ir a ninguna parte, que no creo que sea el caso, el tema es que Ruiz ganó una buena plata, y se convirtió en millonario. Y creo que va a ser el doble de lo que haya ganado en esta pelea de el Garden. El doble. Y quién sabe cuánto más. Por ejemplo, ya lo están invitando los programas estadounidenses, en el programa de Jimmy Kimball, que es uno de los programas principales de los late night shows de este país, ya está invitado. Sabemos que ahora va a ser el niño lindo, el Dandy, que está bien, bien, bien ganado por el mexicano, por Andy Ruiz. Pero, sin duda, ya en algún momento de agosto, se va a concentrar, porque un buen campamento lleva como mínimo 8 a 10 semanas de preparación. Y sabemos que Ruiz se va a concentrar porque no quiere perder lo que ya ganó, porque no quiere dejar de saborear el aroma del triunfo. Pero sabemos que esta pelea va a ser importantísima, porque Joshua, imagino yo, que vendrá con todo. Aquella nube, cualquier problema que haya afectado a Joshua, se habla mucho del tema este del knockado, del sparring, pero cualquier problema, no puede haber ahora justificación ninguna, no puede haber excusa ninguna para Joshua, porque sabe que su carrera está en la balanza. Si Joshua pierde de nuevo con Andy Ruiz, que se retire. Es bien complicado. O al menos que si se queda, se va a quedar a pelear peleas de poca monta. Pero ya saben, ya ustedes, lo más probable, en noviembre, en Inglaterra, la revancha entre Joshua y Ruiz. Ya está firmada, ya está sacramentada, como decimos en el mundo de los deportes. Soy Jorge Ebro, para Cerebranos Deportes. Sigue conmigo, porque siempre traigo el último aquí, en tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.